¡Qué me lo ven, Chuchiva! Pero siento aquí definitivamente progreso, progreso en familia. Veo aquí algún tipo de celebración que se quiere acercar a ti, energía de celebración que se quiere acercar a ti, querido Acuario. Pues mira, vamos a sacar dos consejos para ti. Tus guías te quieren decir que en adiciona mantenerte con fe hacia el progreso, pero siento que el progreso es más financiero, más abundante, ¿verdad? Estabilidad emocional, estabilidad financiera. Veo que las energías se están alineando para ti, porque hay ciertas energías que están conectadas a lo que es la naturaleza, Acuario, que te va a ayudar a ti a como que a reenergizar esas energías, a sentirte mejor y también te va a dar la oportunidad para que reconectes con el divino, con Dios. Vienen unos cambios muy felices en tu vida y vamos a ver de qué se tratan estas energías. Muy bien, Acuario, Acuario, pues mira qué interesante. Se abren las puertas de oportunidades para ti, se abren las puertas de cambio para ti. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la energía de los enamorados. Así que aquí viene una decisión de amor para ti, algo que has estado esperando por un tiempito. Vas a comenzar a recibir cierta energía de intuición, ¿sabes? Y esta energía de intuición te va a ayudar a ti a reconocer con mucha certeza cómo responder a una oferta de amor, a una oportunidad que vas a tener para poder elegir, para poder elegir. Porque la energía de los enamorados se acerca a ti para decirte que el amor siempre es una elección. La energía de los enamorados te está indicando que vas a tener un momento para elegir si te mantienes firme en tus valores, en tus convicciones. Pero también esto va a ser una oportunidad que te va a abrir tus brazos para que tú puedas dar amor, para que tú puedas también recibir atención, pero que tengas el libre albedrío para escoger tu camino. Y entonces aquí lo que estoy sintiendo que tus guías están indicando, define muy bien cuáles son tus expectativas en una unión con una persona. Podrías estar a punto de conectar con energía, géminis, libra. Pero también aquí yo veo la energía del diablo, pero la energía del diablo se encuentra al revés. Por lo tanto, aquellas energías de como que de carga, de impulso a tomar decisiones en base a una necesidad, esa energía ya no va a estar presente, Acuario. Así que tu mente va a estar bastante clara. Cuando hablamos sobre una persona, aquí veo energía, Capricornio, Virgo, Tauro. Aquí hay una persona o que tú quieres. Tú vas a estar recibiendo ayuda. Esta persona quiere venir hacia ti con intenciones muy buenas. Esta persona quiere venir a celebrar. Esta persona quiere darte atención, Acuario. Es una lección de amor. Solamente tú puedes decidir si quieres darle atención a esta persona o no, pero esta persona se va a presentar a tu vida prontamente para ayudarte, para aconsejarte, para darte lo que tú necesitas. Y esto tiene que ver mucho con familia, con estabilidad emocional, estabilidad con proyección a una estabilidad en una relación. Así que todo eso son noticias muy positivas para ti, Acuario. De repente tú te sientes como que, ay, wow, yo no pensaba que estas conexiones iban a ser, o no pensaba que esta persona se iba a acercar de inmediato a mi vida, no pensaba que esta persona iba a regresar a mi vida, pero por fin llegó. Por fin llegó esta persona a darme la atención que yo necesitaba, pero ahora no sé qué hacer. No sé si darle la oportunidad que tanto desea, pues, porque aún estoy confundida. Por lo tanto, la energía del cinco de copas te está indicando no pierdas la esperanza, porque alguien te lastimó en el pasado no significa que todas las personas te quieren lastimar. Aquí alguien o viene nuevo a tu vida, tienes una nueva oportunidad, definitivamente que tú vas a estar viendo un cambio de alguna persona que te quiere motivar. Es como si fuese alguien que te quiere ayudar, alguien que te quiere enseñar a amar nuevamente, aún dentro de tu confusión, dentro de tu miedo. Si tú permites darle la oportunidad a alguien en específico, esta persona definitivamente es una persona piel clara, puede tener ojos claros o también definitivamente le puede gustar el color azul, color verde, pero definitivamente es una persona estable, es una persona, puede ser mayor que tú, pero esta persona quiere compartir sus riquezas contigo, quiere compartir memorias contigo. Así que vas a estar pasando definitivamente por un momento de pensar, de confusión, de análisis, pero no te preocupes que esta energía va a pasar y vas a llegar a un momento en donde vas a sentir que tus pensamientos se vuelven claros, porque estás tú siendo llamada a dejar, llamado a dejar atrás algún tipo de emoción que no te ha dejado ver una nueva oportunidad que se quiera acercar a ti. Así que reconsidera, reconsidera a alguien más que quiere entrar en tu vida y no te mantengas sujetado, sujetada a una persona que aún no ha regresado a ti. Estoy sintiendo que es la guianza. Estoy sintiendo no vuelvas a una conexión tóxica, no vuelvas a estar con una persona en donde sentías, no sentías que podías, no te sentías en control, no te sentías, te sentías encadenada, encadenado emocionalmente, físicamente, ¿verdad? En cuanto a obsesión, tentación, atracción, siento que tus guías están indicando libérate. Libérate porque te espera algo mejor si así tú lo deseas. Vienen cambios grandes, cambios felices a ti, pero solamente tú puedes tomar esa decisión. Aquí el propósito de tus ángeles en decirte esto es para que vuelvas a balancear tu vida, para que vuelvas a balancear tus emociones, a sentirte estable, sentirte balanceada, la cual es muy, muy importante para que puedas ver progreso en tu vida. Si no, te quedarás en el lamento, te quedarás en la tristeza y yo sé que no quieres esto, ¿verdad? Así que se presenta a ti una nueva oportunidad para construir una nueva relación con alguien que poco a poco, mientras vas identificando esta nueva persona que quiere llegar a ti, definitivamente que te vas a dar cuenta, wow, por fin llegó la persona, una persona que realmente me quiere cuidar, me quiere amar, me quiere servir y yo me siento con ese mismo balance. Pero para que esto surja o se manifieste, tienes que dejar atrás a unas emociones del pasado, a alguien del pasado. Y es lo más, lo más importante. A medida de que vayas considerando, reconsiderando esta nueva oportunidad que se te presenta, nuevamente tus ángeles están indicando si quieres regresar a alguien del pasado que realmente fue un poquito tóxico, ¿verdad? O muy tóxico esa relación, muy negativa. No lo hagas porque te esperan grandes oportunidades. Muy bien. Así que Acuario, yo te invito a que si esta lectura está resonando con tu narrativa, dale like, suscríbete al canal, forma parte de la familia y como siempre, Acuario, proyectando tu propia visión. Mucha suerte, mucha luz, mucho amor. Nos vemos pronto con mucho más. Hasta luego. Bye.